Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, que la Palabra de Dios siempre nos ilumine, nos fortalezca y sobre todo guíe, nos muestre el camino para el día de hoy, para que podamos vivir auténticamente nuestra vida cristiana. Y hoy estamos leyendo, en este lunes, estamos leyendo de la primera carta de San Juan que escribe justamente a la comunidad donde él está como jefe, digamos así, como animador, como ministro de su propia comunidad, de la que está también muy preocupada. Estamos en el capítulo 3, 22 al 4, 6, nos dice, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Juan está muy preocupado en cumplir el mandamiento del Señor, quiere decir que la comunidad está un poco medio desviadita, solamente está esperando que Dios haga todo por ellos y la comunidad entonces se queda un poco pancha. Tenemos que hacer, tenemos que movernos y nosotros, dice, le vamos a agradar, le vamos a recibir de parte de Dios en la medida en que le agradamos al Señor y en cuanto cumplimos sus mandamientos. Y después nos repite y nos fortalece esto que nos dice, este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. Aquí está el meollo y el caracol, que nosotros entonces creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque sin Jesús nosotros no tendríamos la fuerza suficiente para amar, es decir, sin Dios. Y Él es el primero, ¿verdad?, en donarse, en darse la vida entera que se entrega por nuestra salvación. Si no le tenemos a un Cristo en el corazón y en la vida, es decir, a Dios mismo que se manifiesta. Es muy difícil después de esta segunda parte, que dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. Pidamos esta gracia, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios, es decir, ahí ya está la permanencia en Dios. Meneo, Él insiste muchísimo en esta palabrita griega, meneo, permanecer, permanecer. A mí ahí dice, porque algunos se están separando de la comunión de la iglesia, de la comunión del grupo. Y entonces por eso dice, y Dios permanece en Él, y sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, pidamos esta gracia de permanecer en Dios, vivir de acuerdo a sus mandamientos, y en esa medida también nosotros vamos a explotar de alegría y vamos a dar lo mejor de nosotros a nuestra comunidad. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.